Ya están todas ustedes familiarizadas con que tenemos 672 hospitales que fueron designados COVID, que estos representan a las distintas instituciones del sector salud y que de ellas 638 han notificado hasta el momento, hasta el día de hoy en la fecha de corte, perdón, en la hora de corte. Algunas tienen pequeños retrasos, ya no entran en este momento, pero es 95 por ciento de lo existente. En esos hospitales existen 14 mil 489 camas específicamente designadas para la atención de COVID. Me parece que alguien ayer preguntaba sobre el número de camas, aquí está el número de camas, lo hemos venido presentando desde que inició la fase tres, 14 mil 489, de ellas seis mil 26, es decir, el 29 por ciento, se encuentran en este momento ocupadas, el resto están disponibles para la atención de COVID y en el mapa se muestran cada una de las hospitales que están a disposición. Cuando lo graficamos estos porcentajes por la entidad federativa, tenemos 66 por ciento de ocupación en la Ciudad de México y un remanente de 34 por ciento, en Baja California un remanente de 47 por ciento, en el Estado de México de 51, en Quintana Roo de 60, en los de 65 y así sucesivamente. La media nacional es 29 por ciento, se ve en la última barra, 29 por ciento de ocupación y un remanente de 71 por ciento aún disponible para ser ocupado en caso necesario. Estas son las camas de hospitalización general. Y enseguida vemos en la siguiente diapositiva las camas que son o bien de terapia intensiva, que están estructuralmente en una unidad de terapia intensiva o aquellas que fueron designadas y adaptadas, expandidas para dar atención a los casos de COVID. Y son camas que tienen la posibilidad de tener todos los elementos necesarios, un ventilador mecánico, un monitor y el personal especializado para atender a estos pacientes.